¡Buenos días, buenos días, buenos días, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, situación, ¿dónde lo habíamos dejado? Ya habíamos hecho toda la parte del Vestofi, no el puto grande del Vestofi. Vamos con Hanami. Ahora nos tocan las pelitas con Hanami, toca ver cómo se desarrolla esta parte historia y saldremos de dudas si está o no la parte de historia de la película. Así que lo vamos a cortar, porque hoy creo que va a ser un poco más largo. Así que vamos a probar yo. Vale, lo habíamos dejado aquí, en Erdito. Vamos a ir con Togi, que ya jugamos con él de última vez y nos salió bastante bien. Es una explicación de cooperación cinco veces, ¿vale? Vite que solo buscar la barra. Vale, es que esta escena, tío... Es que esta escena... Uf, eh. O sea, es muy top la silueta. El espíritu maldito de Catarina Especial registrarse en total de los occidentes de hechicería. Erdito, Sikamutu, Inumaki y Fusegur. Dada su apariencia, se llevó a la convulsión de que era lo aliado de los espíritus malditos que atacaron a Satoru Goyou. No es que fuera un gran dibujante, ¿eh? Un espíritu maldito en el instituto de hechicería. ¿Quién ha creado el velo? Supongo que el hechicerón maldito que trabaja con él. ¿Sabes algo? Quiero que sea el espíritu maldito de Catarina Especial que atacó al Goyou Sencilla hace unos días. ¿No parece que guarda un uniforme? No, no es que sea muy un gran dibujante. ¡Atoon! Ya, tiene razón. Hay que pisar al Goyou. Puede que el enemigo desplegue su territorio. Lo mejor es subir un ojo con el profe. Mierda, ¿no nos queda otra que luchar? Eh, vale. Vale. ¡Al suelo! ¡Al suelo he dicho! ¿Qué es lo más raro? Creo que ha sido... Eh... ¿Cómo se llama este...? ¿Pero era de ataque conjunto? ¿Cómo se hacía eso? No me acuerdo cómo era de ataque conjunto. Creo que era así. Este ataque es buenísimo para localizar, eh. Tío, esquivar ese ataque es difícil, ¿eh? Esquivar ese ataque es difícil Es difícil, tío Me voy a intentar hacer un ataque conjunto más de estos Tío, es muy difícil esquivar eso Vale, pues ya no me tengo que mantener Ya no me tengo que mantener, vamos a hacer la ultimate Me sirve Lo he matado usando la técnica maldita Yo quería hacer la ultimate, pero no me han dejado Sigue resistente, hombre, es que a tu crea especial No, es que... Dejadlo de una vez, no decíos chiquillos ¿De qué va esto? Soy capaz de reconocer las palabras, pero entiendo su significado Lo único que voy a hacer es proteger este planeta No es más que una maldición diciendo tonterías, ¿no? Es que es una maldición que representa la Tierra, ¿no? No se ha presionado un espíritu maldito de que baja con teoría Es clase S Los bosques, los océanos, el cielo suyoza con tal vehemencia Que apenas puedo aguantarlo Ya no se puede coexistir con los humanos Pero no le falta ahí Con tiempo el planeta recuperará su resplandor azul una vez más Una era, si lo metí en la puerta Es que busco esta escena ya, ¿eh? Morir y convertirnos en eruditos ¿Eruditos? No creo que sea la palabra Creo que es más finca ¡Abono! Intuición, ¿vale? Vale, armas de hechicería Y aquí vamos... ¡Buah! El destino oscuro ¡Uy! Se empieza a poner interesante la cosa Vale, vamos con Megumi A ver si no soy capaz de pillarle de una puñetera a veces El truquillo a... Tío, es que me da un poco de mal rollo el spray de Maki Porque no tiene nariz, tío O sea, no tiene nariz Cabeza Maki Zeni blandió el arma de hechicería de categoría especial Nube juguet... Nube juguetona Ese nombre no era el original, ¿eh? Eso está su traducido Tengo algo mejor Aunque este arma me da repelus, la verdad Este es el arma que utiliza Geto en la película, por cierto Intensifica el poder del usuario, la energía maldita En unas cuantas cantidades de energía Al completo Ahora es cuando aparece Chacal Por primera vez Ahora que sale Chacal sí que es... Vamos Chacal Cabal, no Chacal Hostia, golpe lo he dado Nude La esquive Le pilla bien, le pilla bien Va, Nude lo hace bien contra esta Porque me permite poder transportarlo de un sitio a otro Estoy intentando averiguar cómo sacar Chacal No lo sé O sea, creo que es dependiendo de qué tecla pulses Si alguien lo sabe, me lo ponga en los comentarios, de verdad Porque no lo saco Paz o tracazo tengo, de verdad Si te voy a remolir a darme de ese bastón triple No hay que lo use Tenías acostumbrado Si no lo hubiera acabado Los otros son los más compasivos Y por ello siempre bajo y la guardo Cuando lleno no la he liado Se agarré mi energía maldita Aunque me haga trizas por dentro No sé cómo hace más Yo elijo a quién proteger Yo soy el que cae con menos posibilidades Y por eso Puedo permitirme ganar antes que nadie Creo que lo que está bien de tonta es invocar a mejor Haga, ¿no? Le toca al resto Uh ¿Todo listo? Uh, lo dijo Lo dijo, chicos Lo dijo Para nada modo fanboy, ¿eh? Para nada Para nada Para nada modo fanboy Completo del best of friend Para nada ¿De verdad en el mío? Vale Facilita Tío, o sea, es que Se me nota que estoy malo, ¿verdad? Para bromas Se me nota Bueno, mirad No, de la pelea Lo esperaba Tocaté una especial Y yo grabé Taba aquí Teni ni muro Me fui seguro Tras localizarlos Gracias a Momo Nishimiya Los estudiantes Oh, y todo Y Itadori Se hicieron ahí A toda prisa Para salvarlos Que sepas que no pienso Mover un dedo Para ayudar Y Itadori No, hasta que Usted es el Destello Oscuro Si no lo logras Me quedaré Paso lo que pasa Me quedará aquí viendo Como te matan ¿Te queda claro? El reciente es un gurney ¿Quién es ese? Eso da Su técnica debe de ser Tebible ¿Qué es el destello negro? Anda, ¿puedes hablar? Quiero preguntarte una cosa ¿Conoces un espíritu maldito Que no parece humana Y el nuestro formado por retales Llevando bajito? Muy bien ¿Qué harás Si te digo que sí? Lo voy a decir Que te habías hablado Aquí intervino A hoy La ira es una herramienta Para hechiceros Pero también es una arma De doble filo Un hechicero Puede perder una pelea Por el simple hecho De haber cabreado Al amigo Y al revés Igual A veces un hechicero Pierde Porque la ira Tera su flujo De energía maldita Y no es capaz De jutar bien Sus habilidades Le han hecho daño A tu amigo Y lo que es peor Te han jorobado La luna de miel Conmigo Tu colega Me da el alma Luna de miel Es un poco rara La palabra, ¿no? Así que entiendo Que te hierva la sangre Pero la ira Se está por dentro de ti Debes dejarlo a un lado Esa es de gratis ¿Te has despejado? Fuera habrá más Quien no tenga Un Aoi todo En su vida Que lo busque O sea Eso lo vivo de verdad Y lo demás son tonterías Lo demuestro aquí Lo demuestro en el arco De Shibuya Le da igual todo Lo único que quiere Es proteger a su amigo Tenéis que tenerlo Y si lo tenéis Guardado porque Es un tesoro eso O sea Quien tenga un amigo Así No tiene un amigo Tiene un tesoro Esto es lo que Lo dijo Esto es lo que se dice Quien tiene un amigo Tiene un tesoro Pero en este caso es verdad ¿Cómo van a atacar? Una distorsión del espacio Que surge al Liberar energía maldita Una millonésima De segundo Tras un golpe Pues es más del doble De potencia Que un golpe normal Y ningún hechicero Es capaz de usar Esa técnica De manera constante Bueno Sin embargo Hay un abismo Entre los núcleos De energía maldita Quienes han experimentado El destello negro Y quienes no Eres muy predecible Hanami Eres muy predecible Es muy predecible Hanami Y te adoro y mete mucho Uy Lo ha logrado Lo logro Ahora sí Quiero Quiero jugar Con el vesto Quiero el vesto No quiero a Judy Que le hacen Quiero al vesto Quiero empezar el bate Congratulación Vas a volverte Mucho más fuerte Pero tanto él Como ese hombre misterioso Pues son algo Que los diferencia Del resto ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos a por ahí! ¡Vamos a por ahí! ¡Es pura fuerza! Vale, o sea, es bastante... Bastante complicado. Porque solo se activa. Solo se activa. Vale, puedes encadrar un montón. Vale, puedes encadrar un montón, pero tienes que cambiarlos bien, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, hostia, ha dado, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Pero es... O sea, es muy potente todo el vesto. ¡A mi vesto no le tocas! ¡A mi vesto no le tocas! Está jodida la cosa, ¿eh? ¡Estoy disfrutando de la pelea bajito! ¿Puede seguir? ¡Pues claro! Es jodido, ¿eh? Pues, al lío. Es jodido usarlo, ¿eh? Uy, va siendo hora de dar rienda suelta a mi técnica. ¿No lo has usado antes? Va a parecer que sí. Uniforio Instituto Pongue y Emesía Deportiva. Me ha hecho mucho daño, ¿eh? Y por eso ha sido ganado. Me ha hecho mucho daño. Vale. Creo... ¡Yaj! Me he equivocado. Da igual. Da igual, da igual, da igual. Ese es como su ultimate. Fuera del común. Da igual estas las cosas, no tengo tiempo para explicarte cómo funciona. Así que solo puedo darte un consejo. No dejes de moverte. Y confía en mí. Ok. Ok. Pero esos son dos. A ver, tenéis que hablar de si son dos. No podemos decir que no, ¿eh? Aunque hubiera sido algo totalmente inesperado. Con mi CPU mental con un coeficiente en zona de 530 mil... Autoprogramado, obviamente. Solo veo una posible deslace. ¡Victory! Cada vez se dice un coeficiente distinto. ¿Por qué no estoy solo? ¡Brother! ¡Estoy con la gran gallina! ¡Estoy con un río pequeño! Es simple. Y eso la convierte en una técnica de lo más inquietante. Lo único que hago es cambiarme de sitio. Con un oponente. ¡Juego sucio! ¡Boogie boogie! Bueno, juego sucio no. Es lo mejor que te puedes llevar al... ¡Mierda, mierda, 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 mierda! He tirado así que es la ultimate, pero bueno. ¡Vas a morir, Anami! ¡Vas a morir! ¡Papa, papapá, papabaa! ¡Plaf, Lesto! ¡Vale! ¡Mira, mira, me ha quedado! ¡Ah, pues mira! ¡La ha matado en Black Flash! Tenía que meter hablando si eso no puede. ¿Preferirías no tener que usarlo? ¡Quédate ahí, broma! La verdad es que me olvidé de evitar sin bensas. Pero con te digo, no te costará nada evitarlo. ¿Y qué puedo hacer yo? Extensión terrible. ¡Hoy va! ¡Hola! ¡He vuelto! De mi negocio senpai. Así como quiero que era la cosa. ¡Hostia! Cinemática. Se les da de miedo y no está muy cerca de Yuji. ¡Mira qué bien! ¿Puedo dejarme llevar un poco? El morado. El morado. No soy tan anónimo como la pareja. Puedo placer que haga ese otro güey. Vamos, que no es un... Que no es Yuogo. ¿Pero qué? ¿Qué leas pretendías hacer aquí? ¡Espera, broma! ¡Todo! ¿Por qué despedirás? Como des un paso más Tengo Yira Es para ser imaginaria, dicho El púrpura Dios Y de verdad te pone una opción de saltarte esta cinemática tan épica, de verdad, tío Y aún así le pilla Es que es muy poderosa esa Ese hombre no es de este mundo Ya no hay forma de saber si lo hemos purificado o no La verdad es que no La verdad es que no ¡Pero pañado! O bueno, ¿quién sabe? No, quien no lo sabe Sin embargo, alguien logró entrar en el almacén del que albergaba varias alismanes Y robar los seis dedos de su cuna Y las tres partes del feto maldito de las nueve etapas de la descomposición que ahora ¡Vame ahí! ¿Se te han dejado de echar un guiñapo, Hanami? Pero gracias a tu distracción, yo no he tenido ningún problema Venga, arriba, nos vamos Tenía mente hablando, aquí aparece también el otro Intenta controlar mi hostilidad, me supone un estrés constante Claro, ¿ya te parece más a una maldición, Hanami? Ahí, que pilla brazo Como vamos de tiempo Vamos bien, en verdad Vale, me queda una cinemática Dos combates, tres combates Vamos a hacerlos hoy, ¿vale? Vamos a hacerlos hoy Aunque sea un poquito más largo Y vemos si hay peli... Vemos que después, si hay película O no El ataque dejó las siguientes bajas Tres hechazos de categoría 2 Un hechazo de categoría casi 1 Cinco supervisores y dos guardias Todos se encontraban en las instalaciones Y no seguían órdenes ni de Gojo ni de Lestor Yaga Según los rastros El más probable que fuera obra del espíritu maldito Al que se enfrentó Hanami Lo más importante es que os tenéis de cesarnos y salvos Queda claro que hay que cancelar la reunión de intercambio Oye, no te envales Eso no lo decimos nosotros, ¿no? ¿Eh? Ay, mi mei El segundo día tengo la reventación que se había suspendido De forma temporal tras el ataque del espíritu maldito Con teoría especial Hasta ahora siempre se había celebrado combates individuales Pero por razones del destino Están en ese juego Partido de béisbol Este fue el resultado del enfrentamiento Reventación de intercambio entre institutos Día 2 Partido de béisbol Tokio 2 Kioto Cero Reventador de la tienda Reventación de intercambio del instituto Tokio Uy, un trofeo La reventación de intercambio Has completado Yo yo soy ¡Ay, santo! Vale, ejercicio conjunto Y el germen de una flor Vale Uy Claro Hay un capítulo más Vale Vamos a cotidiar un poquito A ver qué hay por aquí Es que hasta que no llegamos aquí No vamos a saber si hay película o no Que sigo diciendo que creo que debería haber película Porque no hemos visto Ni a Geto Ni a Yuta Ni a Geto Ni a Yuta Les hemos visto Así que no sé Vamos a hacer Vamos a terminar Vamos a hacer un par de combatillos más Vamos a hacer estos Y Y cogemos y Y ya O sea, yo creo que con eso estamos bien O sea, en verdad La serie no creo que duele mucho La larga No sé Luego ya tendremos que ver Cómo hacerlo de Las partidas de Boku no Hiro y demás A lo mejor tenemos que cambiar el horario No lo sé Ya lo veremos Después de la reunión de intercambio Sé que es un poco repetido Pero os toco un entrenamiento conjunto Primero y dos de segundo ¿Y qué pasa con las clases? Eso es lo de menos Aquí tenéis los enfrentamientos No va la Y Maki contra Tomo Gay Panda Salmón Toma, voy con Maki Perfecto Sabes que estamos acostumbrados a luchar en el equipo Satoru O sea, ¿qué? Bah, no te confíes Como estáis principales A ir mal parados ¿Estáis listos? Pues adelante Este combate es bastante complicado Ya lo hicimos la última vez Porque los dos son muy... Tienen una adversidad muy buena Lo bueno es que esta vez al menos tenemos a Maki ¡Gorila! Vale, vamos bien, vamos bien Vamos a por Panda Vamos a por Panda Gorila Una de las dos Lo estamos haciendo bien porque no estamos dejando que se acerque Panda Y ese es el problema Tiene muchos clavos, tío O sea, sé que eso a la larga con el resonancia lo hace mucho mejor ¡Pum! ¡Dado! ¡Toma! Se ha realizado la pelea hasta ahora Hemos visto lo importante que es ir encadenando ataques ¿Qué vas a contar? No les estoy dejando que se muevan ¡Hostia! Me ha pillado de ceno De ceno, de hielo No es hablar Vale, pillamos a toga aquí Fuera Buena Eh, me ha matado no aquí Eh, le he pillado de hielo ¡No me jodas! Le he pillado de hielo, tío Le he pillado de hielo Me han tirado de hielo Me han tirado aquí ¿Cómo que casi no queda? O sea, queda tiempo aún Vale ¿Y no me ha quedado caído? Yo le he guiado por panda Este es más difícil porque es más bulky Aguanta más Es que no sé Porque como las han matado aquí No sé si me... No me han contado, tío Va, le he quitado bastante vida Está acorralado ¿Será que es su derrota? Tío, ¿por qué Goyo parece un... Un comentarista, tío? Porque me recuerda a Present Might Te voy a tomar por culo No me hacía, anda Quédate quieto, anda Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, hostiamado Vaya, hostiamando en cadena, tío ¿Qué un minuto? Ah, esto no se lo... Vale, ataque en conjunto Me pegan Yo esto no sé hacerlo, tío Creo que salir Vuela Vale, me han matado Ya no puedo reducir A hacer el este Como el gorila... Gorila, ataco Tío, sé que se ve una vez la... En el manga la hermana de panda Vamos a decirlo así No me entendéis los que tal Pero no sé... No recuerdo haberla visto, tío O sea, recuerdo la escena Pero no recuerdo cómo era Vamos, vamos, vamos No he jugado con panda Ahora que lo pienso Ya está, fácil Fácil Vale Es lo que digo No recuerdo cuál es la hermana de panda A ver, nos hemos hecho la primera Dentro de malo Vale Va a ser una... Oh, mira una S Pensé que me la he dado una A Pensé que me la he dado una A Vale ¿Qué hemos ganado, Maki? Sí, pero ha estado muy justito Un poco, la verdad Ahora, ahora nos pagáis unas rondas ¿Cómo? Si no nos hemos jugado nada ¿Borracha? Tenemos que saber que el que pierde Tiene que hacer lo que pida el ganador Bueno Sake Menos quejas y me va a ser un refresco ¿Tú qué quieres, Nobara? Y yo no me la mía, anda Oh, qué rabia Pagaré, no Maki Porque un panda no va a llevar dinero encima Es un panda ¿Es contra el bestie? ¿Sí, no? Oh, es otra bestie Vale, combo final Entiendo yo que será la ultimate Quiero persuasar Este no está tirando Ah, bueno, claro Este encima se queda La próxima pelea será Ah Uy ¿Tú qué haces aquí? Eso es lo de Menosuitadori Te pasa aquí media vida, eh No nos enfrentamos desde aquel día Esta vez seré yo quien gane Quiero la revancha Pues nada Me pongo a la ran Este sigue a lo suyo Eh, si ¿Tú también te has dado cuenta, no? Déjale, anda Ya se aburrirá No, no creo que se aburra Es Goyu Senpai Tío, eso es Taimear dos botones O sea, porque tienes que taimear El botón Del De una habilidad Mientras pulsas otra O sea, hay que tener manos Para jugar con Con el vesto, eh Así lo digo Hay que tener manos Y yo no tengo Se ha notado Vale, meten un Black Uf Tiene mucha vida, eh Vale, el Black le quita Muuuuucha vida Pero te va a dar un rato Encargarse Dios Cabal me la manda Tomar por culo El puño divergente De Yuji Es devastador Y el psiquiambi No da tregua Ufa Y quizá no pueda Contra dos Contringantes Fácil Has hecho sin bonificaciones De cooperación Para eso Están los amigos No El besti No Me gusta más Compañero para Megumi Para Itadori El besto Que Megumi Solo diré eso Solo diré eso Megumi Megumi no me gusta Tanto Melicosito Ha sido una vela increíble Sé que son polores aún más fuertes Me lo he pasado en grande Y ahora me voy a casa ¿A qué me he venido? Okaka Y hasta aquí el entrenamiento de hoy Lo habéis hecho estupendamente Está un poco pinzado Goyo De verdad Un poco como que mucho Vale Pues vamos a por el germen de una flor Majito Y vamos a jugar con Hanami Pero Hanami con los dos brazos O con uno Vale Reducir la barra Dar la misión Y derrotar Evitar que Derrotar con Técnica de energía maldita Facilita Por fin se lo quieres disfrutar Una pelea de Majito Me alegro Ya se me han curado las heridas ¿Te importaría entrar un poco? Qué raro que me lo pidas Pero sí Cuenta conmigo Te lo agradezco Vale Pues vamos a ver Estas energías de De Hanami Me gusta más la versión Con los dos brazos Tío Hace lo mismo Vale Este es este Vale Con esto hago esto Y con esto hago esto Vale Es muy spammer Tío No le hace falta Ni acercarse Tienen mucha barra De energía Hanami O sea Es una categoría especial Ya me encargaré Ya se encargará De eso De golpear En el momento Pega muy poco Pega muy poco Lo que viene siendo Cuerpo a cuerpo Porque es casi todo Pegar con las ramas Mete Mete mucho ese Si lo Si lo Si lo Si lo Si lo Si lo timeas bien Para que se quede enredado Y luego lo tiras Para arriba Le quitas media vida Lo tonto Pero no pega Pero no pega cuerpo a cuerpo O sea Su golpe cuerpo a cuerpo Es tiras ya las ramas Eso es lo que no me gusta O sea No pega puñetazo puro ¿Sabes lo que quiero decir? Vale una S De loquísimos Se ve que te lo estás pasando En grande Eres tan fuerte Como imaginaba Hanami Y todo gracias a ti Majito Lo mismo digo He aprendido bastante Vale Con esto nos Completamos esto En un 87% Porque me quedan unas cuantas De cumplir De puntos Y ya empezamos Aquí Pero 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 Ya sabéis Que Es lo que Significa Vamos a parar por aquí Porque la verdad Ha estado bastante Bastante Intereso Nos hemos tenido Ya el arco De la De la pelea Ahora nos queda El arco Contra los fetos Malditos Se llaman Y luego ya Después de eso Ver si está la película O no No creo que lo sopamos hoy Seguramente En plan El próximo día Seguramente lo sopamos Dentro de dos Porque no creo que me dé tiempo A hacer un Un capítulo entero Una película Si un set entero Yo diría que no Pero bueno chicos Ya sabéis lo que toca ¿No? Por lo que ahora Si os ha gustado Si no también Se me ha quedado seguro Y me voy a agotar Suscríbete Si no está escrito Que es gratis Y ahí me ayudas un montón En la que he elegido Dejo todo lo que me acostumbre Tanto la información De la serie Como mi verdad De las sociedades Dale a la comentada Para no perderos más Y nos vemos En dos días Un saludo chicos Adiós